Es muy interesante que se pueda reconocer una realidad, que se normalice y que se tenga un debate serio y riguroso sobre esta cuestión sin tomar a la gente por menores de edad, que es lo que se ha venido haciendo, creo yo. La idea es generar un debate social que salga de los viejos tópicos, que coloque en el centro a las personas los derechos a la salud, pero también el derecho a la información y al uso responsable, a tomar decisiones los ciudadanos como personas mayores de edad. Y por tanto, nosotros creemos que hay un momento oportuno para ese debate social y para convertir el debate sobre la regulación del cannabis en un debate sobre los derechos de la ciudadanía. Desde el Forum Cannabis Valencia hemos venido a apoyar esta iniciativa de Podemos, del reto de legalizar el cannabis y hemos venido a dar varias charlas. La primera yo la he dado porque también pertenezco a REMA y hemos hablado sobre feminismos canábicos. También hemos participado en la mesa de dolor, tanto desde el punto de vista del tratamiento del dolor y del manejo del dolor con canabinoides. Y también otro de nuestros miembros del foro ha participado explicando su experiencia personal con el cannabis. Nosotros hemos presentado en primer lugar el proyecto de incidencia política de regulación responsable para los años 2018 y 2019, en el que estamos desarrollando un proyecto de ley para poder regular el cannabis de manera integral en España. Bueno, y la propuesta del GEPCA es una propuesta que lo que hace especialmente es formular un modelo de regulación muy concreto y detallado abarcando todas las fases desde la producción hasta la venta al público y a través de un triple sistema de regulación como son unos establecimientos de venta al público, el reconocimiento de las asociaciones canábicas y también el del autocultivo. Nos encontramos con que las iniciativas que hemos presentado en este sentido, pues de una u otra manera al final el Partido Popular y el Partido Socialista han conseguido frenarlas. Insisto, frenarlas en el hecho de que se dé el debate, porque nosotros lo que queremos hacer es trasladar el debate de la calle a las instituciones y que se vean los argumentos tanto a favor como en contra. Nosotros estamos a favor, por supuesto, pero que se vean todos los argumentos en un debate sosegado y tranquilo que dé como resultado una regulación que ataje un problema social que está, que se tiene que legislar y que los jueces, quienes están legislando a día de hoy, no pueden ser quienes digan lo que está bien y lo que está mal en la sociedad. Para eso tiene que haber un debate político y que sea el Parlamento y los representantes públicos los que legislen. Porque el Partido Popular sabe que el debate no es sí o no, sino cómo y cuándo, y lo que quiere es preparar el terreno para implementar su modelo económico que al final beneficia solo a sus amigos en vez de a la mayoría de la población. Por primera vez, yo creo, los colectivos sociales han tenido una voz decisiva, han podido también participar cargos institucionales de Podemos y muchísimos expertos e investigadores. Yo creo que la visión que hemos tenido hoy, que hemos compartido, nos hace avanzar hacia la exigencia de una regulación integral. Más que una conclusión yo es apretar. Como los enfermos no podemos esperar, necesitamos una solución, necesitamos investigación, es tema político, como se han cansado de repetir hoy, pues es cuestión suya, es dar mano de los políticos, los enfermos les pedimos urgencia y que no se nos demore más.